Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir, bienvenidos sean a mi canal. El día de hoy tenemos una gran sorpresa, está con nosotros Richie Knox desde España y nos va a comentar cómo es la supultura gótica en Alemania y en España. Si quieres saber más, quédate aquí, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y sígueme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Yo he considerado sus preguntas también aquí. Primero le voy a preguntar yo y luego pasaremos algunas preguntas de los suscriptores. Primero y antes que nada Richie, ¿cómo estás? Realmente es un honor tenerte aquí, muchas gracias por querer participar en este humilde canal y dinos algo a todos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Pero qué tal? Murciágalos y murciégalas al otro lado del charco. Y hola a ti también Drassir. Me presento, soy Richie Knox y soy cantante y compositor en la banda Knox Interna, pero ahora mismo me estoy tomando un descansillo largo de la música y bueno, pues no estoy grabando ni tocando en directo. Hace unos meses abrí un canal en YouTube donde, bueno, pues hablo de música, de cine, de arte y de muchas cosas, pero lo hago en tono humorístico. Mi canal está principalmente centrado en la subcultura y el movimiento gótico, aunque también trato otro tipo de temas, ya que lo que más me gustaba ese es divertirme. Y hoy estoy aquí porque Drassir y yo vamos a hacer una colaboración juntos y vamos a hacernos unas cuantas preguntas acerca de cómo funciona la subcultura gótica en nuestros diferentes países. En mi caso yo responderé unas preguntas en el vídeo de Drassir con respecto a la escena gótica que hay en Madrid y en Berlín, ya que es lo que yo he vivido. Muy bien Richie, gracias por estar aquí, así que vamos a empezar con las preguntas. Y sin enrollarnos más, vamos a ir con la primera pregunta, Drassir. ¿Hay muchos clubes góticos en Alemania y en España o es más común alquilar locales? Pues por desgracia, a día de hoy no queda mucha escena a lo que sería en Madrid. Sí que es cierto que hay algunos clubes abiertos como es el Cosmos, pero es un pub bastante pequeñito en el que, bueno, sí se pincharía o sí se pondría música gótica o de rollo siniestro, ya que, bueno, pues ellos ceden el local para, pues para todo tipo de sesiones y mayoritariamente es alquilado por gente que organiza este tipo de eventos. También habría algunas sesiones esporádicas como sería el Misteria, que es un poquito más centrado en el Dark Wave, el Post Punk y en un sonido un tanto más clásico. Y bueno, eso sería contándote un poco pues la escena que hay hoy en día. Sí que te puedo decir que hace unos 16-17 años había una escena que era bastante más grande. En esos días sí que existían clubes que eran específicamente de rollo oscuro o de rollo gótico, como podrían ser el Heaven, como podría ser el Fobia. Y luego había sesiones, pero sesiones en discotecas grandes que se llenaban de gente. El 666 en la Sala Moon fue una de las discotecas de mayor renombre en lo que era la escena de esos días. También estaba el Dark Hole, que solía hacerse en el 8 y medio. De mis favoritas pues estaba la Cripta, que era una sesión un poquito más centrada en lo que es el Post Punk, el Death Rock, el Gothic Rock. Y a mí la verdad es que me encantaba. Y sí que me gustaría decirte que la escena era mucho más grande que lo que es a día de hoy, ya que tú salías una noche y podías elegir entre diferentes discotecas. Normalmente casi todo el mundo íbamos al principio al 666, que era la que antes habría, y luego ya elegíamos si queríamos ir, dependiendo de si era viernes, íbamos al New Order, al Heaven Resurrection, o si era sábado pues estaba la Cripta, el Fobia por ejemplo estaba todos los días, era un pack pequeñito pero estaba todos los días. Pero ya te digo que a día de hoy, por desgracia, no ha habido un relevo generacional significativo y la escena pues está siendo cada vez más reducida y bueno, está desapareciendo. Por otra parte sí que me gustaría contarte que en Berlín la escena es mayor y sí que puedes encontrar clubes que están única y exclusivamente dedicados a eso. Por ejemplo, el Dunker Club es una discoteca que abre los lunes en Berlín y que tiene un éxito que es increíble, o sea, yo la primera vez que estuve allí y era un lunes a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana y eso estaba lleno de gente, era, bueno, la verdad es que era algo digno de ver. Por otro lado estaría el K17 o el KZIPSIN, que es una discoteca de varios pisos que hay en Berlín que suele abrir de jueves a domingo en la que se organizan eventos, diferentes sesiones, se dan conciertos y esa discoteca sí que te podría decir que es muy famosa en toda Europa. A mí personalmente no me gustaba demasiado porque bueno, pues un poco la música que se pincha allí es la clásica o la típica, digamos que son las primeras bandas que suelen escuchar cuando comienzas en la movida, ya sea Marilyn Manson o yo que sé, Rammstein, este tipo de cosas, digamos que dejaban un poquito más apartado lo que sería el Old School Goz, el Post Punk, el Death Rock, etc. Y luego también en Berlín hay sesiones prácticamente todos los días. Y bueno, lo que es en Berlín, pues la escena lógicamente es una de las más grandes del mundo, por eso me fui a vivir allí y bueno, pues hay todo tipo de discotecas, de clubs, de eventos, también hacen mercadillos para vender ropa, también hay un montonazo, un montonazo de cosas que bueno, pues hacen que Alemania sea el número uno en lo que es el movimiento gótico del mundo, porque es ahí ahora donde están los mayores festivales, el mayor número de discotecas o de eventos. Aquí en Perú había muchas discotecas góticas en el pasado y poco a poco han ido desapareciendo y antes de la pandemia había algunos, te podría decir que unos tres o cuatro y bueno, ahora no sé cómo estará la situación, realmente después de este gran golpe que hemos tenido en el mundo, la cosa no pinta bien, pero he visto en algunos comentarios en redes sociales y algunos amigos que están bastante potentes, dispuestos a surgir como el ave fénix luego de la pandemia, así que solo queda esperar a ver cómo va, cómo ha cambiado la escena. La siguiente pregunta es, ¿en sus fiestas góticas se suele escuchar electro y gótico o son fiestas distintas, es decir, por separado? Pues yo te diría que lo ideal sería alquilar una discoteca de dos pisos, de tal forma que bueno, pues pudiesen escuchar diferentes estilos de música y eso es lo que solía hacerse antes, pero a día de hoy como la escena es tan reducida en Madrid, pues apenas se puede hacer este tipo de eventos, con lo cual las fiestas suelen ser de música diferenciada, digamos que por un lado irían las fiestas electrónicas y por otro lado irían las fiestas que son un poquito más guitarreras o un poquito más acústicas. Con respecto a Berlín, decirte que se intenta hacer prácticamente lo mismo, incluso a veces se alquilan discotecas de más pisos, como podía ser el caso del Königin de Agnacht, que era una sesión que se organizaba en una discoteca de cuatro pisos, en los que bueno, pues podías escuchar desde Gothic Rock hasta música electrónica pura, Dark Folk y bueno, también hay todo tipo de rollo experimental, pero por lo general se suelen hacer fiestas diferentes, una específica para música más electrónica y otra específica pues para un rollete un poco más guitarrero y demás. Aquí en Perú, para que te enteres y para que sepan los suscriptores, hay fiestas de distintas índoles, por lo general las fiestas que son más de rock gótico y barcade se enfocan en lo que es rock y a lo mucho ponen Dark Wave, pero las fiestas electrónicas son un poco más flexibles, suelen también poner bastante rock gótico, post-punk y eso, pero en su mayoría es música electrónica, así que podríamos decir en conclusión de que acá hay fiestas separadas, las electro y las que son más de rock gótico. La tercera pregunta es, ¿qué hacen los góticos en los fines de semana aparte de asistir a fiestas o eventos? Cuéntanos Richie, ¿cómo es en Alemania y en España? Pues te diría que a menos que haya un club o una discoteca, algún tipo de evento, un concierto abierto, la gente no suele reunirse para nada más, no suelen hacerse quedadas como se solía hacer antes, que era mucho más común. Digamos que la gente a día de hoy sale un poco más si hay un evento específico, una sesión específica o bueno, hay algo de rollo siniestro. Otra cosa es que apenas haya escena a día de hoy, con lo cual pues es verdad que hay muchos góticos o muchos siniestros que bueno, pues suelen ir a discotecas o bares de música alternativa o rock, pues digamos que para estar un poco más tranquilos. Aunque bueno, pues yo te diría que si no hay ningún tipo de evento o de sesión e incluso habiendo sesiones, cuesta mover a la gente. Te diría que no, que no suelen hacer nada. Bueno, pues aparte de ir a otros garitos o a otros clubes, pues que sí estén abiertos, aunque no sean de ese estilo de música. Con respecto a Alemania, sí que debería decirte que la diferencia es notable, ya que allí el movimiento gótico también participa en diferentes tipos, pues bueno, ya sea de quedadas, en parques o en sitios grandes, al aire libre, bueno, pues donde suele reunirse la gente de lo que sería el movimiento dark wave o el movimiento oscuro y bueno, pues quedan para comer, para hacer barbacoas, etcétera. Son mucho más abiertos. También es muy normal en Alemania que se organicen todo tipo de eventos benéficos de rollo oscuro, de rollo siniestro, para recaudar dinero y para ayudar pues a algún tipo de ONG o de orfanato, etcétera. En eso sí que la diferencia es muy grande y es que los alemanes se mueven muchísimo, muchísimo más que los españoles para asistir a cualquier tipo de evento, de fiesta benéfica o de concierto, etcétera. Aquí en Perú no es tan comercial participar de otras clases de eventos góticos, pero sí he escuchado de que hay a veces mucha gente que asiste a lo que son exposiciones de pintura o sobre literatura. Eso es bastante común, pero por lo general los fines de semana la gente se reúne a hacer previos antes de entrar a una fiesta. Eso es lo que era bastante común antes de todo esto. La siguiente pregunta es ¿qué clase de expresión artística suele ser la favorita de los góticos aparte de la música? Queremos saber aquí cómo es en España y en Alemania. Pues yo te diría que tanto en Madrid como en Berlín puedes encontrarte góticos o siniestros que han entrado en esta subcultura por cualquier otro tipo de disciplina artística que no sea la música. Yo diría que la más remarcable de todas sería la literatura, luego le seguiría el cine y un poquito menos común el arte y la pintura en general. Bastante interesante, bastante interesante la información, es mucho más completa. Diría que aquí en Perú la literatura es lo que más predomina después de la música. Tengo muchos amigos que se dedican a la poesía, otros están en la literatura, leen muchos libros, comparten algunas publicaciones y opiniones y bueno, la pintura como que está en un tercer plano. También hay gente que está bastante interesada en eso, pero no tanto. La siguiente pregunta me parece que es muy interesante y todos quisiéramos saber cómo es en estos países europeos. La pregunta es ¿la gente suele mirar raro o insultar a los góticos? Pues en esta pregunta sí que se nota la diferencia entre ambos países, entre España y Alemania, ya que en Alemania, cuando yo me fui a vivir allí, noté que absolutamente nadie me miraba y eso era aplicable a todo tipo de aspectos de mi vida. De hecho, yo iba a hacer la compra en pijama muchas veces porque no me apetecía arreglarme y bueno, pues en Alemania es cierto que absolutamente nadie te dice nada por cómo vas vestido o por la música que escuches. Por otro lado, te diría que en España no es así, ya que dependiendo de la ciudad en la que estés pues varía mucho. Normalmente, si es una ciudad grande en la que hay eventos, etc., pues la gente está acostumbrada a ver a góticos o a siniestros por la calle. Por otra parte, me gustaría decirte que es cierto que este tipo de cosas cada vez ocurren menos en España y que la gente, según van pasando los años, pues van volviéndose un poquito más tolerantes. Aunque sí es cierto que en zonas un poquito más pequeñas o en zonas un poquito más rurales te puedes encontrar con alguien que se meta contigo o que, bueno, pues se diga ¡Ay, mira, un hombre maquillado! ¡Qué cosa más extraña! ¿No? Pero bueno, afortunadamente digamos que cada vez ocurre menos. Creo que mi respuesta va a ser muy optimista, ya que yo siento que poco a poco la gente se está acostumbrando a ver cosas distintas y poco a poco la gente está dejando de insultar. Creo que está teniendo más cuidado con lo que se debe y no se debe decir. Ustedes saben, con todo esto del movimiento LGBTQ y toda la presión social que hay detrás de todo esto, aparte del feminismo, creo que la gente se está cuidando en lo que dice y en lo que hace unos años no era así. La gente te insultaba mucho, te miraba raro, se burlaba, incluso hasta te discriminaban. Pero no había quien controle eso. Creo que la presión social actual está siendo de que al menos en mi país, en Lima, la gente se esté controlando mucho y se esté acostumbrando a ver estas cosas distintas. La escena sigue creciendo, es más comercial ahora que antes. Así que creo que las cosas pintan bastante bien para el futuro. Pero te diría de que todavía puedes encontrar mucha gente que te mira raro y algunos que te pueden insultar. En Alemania, por ejemplo, influyó mucho el muro de Berlín y el lado en el que se encontraba el DDR o la parte que habían tomado los rusos después de la Segunda Guerra Mundial. En esa parte, en el DDR, en la parte este del muro, fue donde empezaron a gestarse las primeras bandas que en el caso de Alemania sí que tendrían una tendencia más electrónica, aunque más adelante comenzarían también a surgir ciertas bandas de gothic rock, de post-punk, etc. Con respecto a España, sí que tendría que decirte que influyó mucho la transición, es decir, cuando Franco murió y España empezó a tener una democracia, ya que en la década de los 80 se gestó una escena conocida como la movida madrileña, en la que surgieron muchas bandas de muchos estilos diferentes. Ahí podíamos incluir gótico, punk, rock, etc. Y lo cierto es que tuvo repercusión no únicamente a nivel underground, ya que la movida madrileña llegó a conocerse, digamos, pues incluso en diferentes partes de Europa. Ya que en Alemania ha habido gente que me ha preguntado por el movimiento español gótico de los 80, ¿no? Por la transición, que bueno, fue cuando, digamos, empezaron a surgir pues todo ese tipo de bandas, ¿no? Vaya, yo sabía que el inicio del movimiento gótico era muy extenso y que hay muchas cosas que decir. Y aquí en Perú, bueno, tengo un video sobre eso, voy a dejar el link en la descripción, pero les diría que aquí fue un inicio tardío. Recién en los 90 se empezó a solidificar el concepto de gótico y se empezaron a separar las psicotecas underground de las góticas en sí. Así que fue ahí donde recién empezó a aparecer ya la gente definida como gótica. Antes se les podía decir oscuros, underground, so dark, pero el gótico tal cual creo que en los 90 recién empezó a existir. Bueno, Richie, estas fueron las preguntas que yo formulé para ti para conocer un poco más sobre estas dos culturas que si bien es cierto están cercas, también tienen bastante diferencia. Y ahora mis suscriptores y los seguidores del canal y las redes sociales también han formulado algunas preguntas, he escogido las más interesantes y te las planteo ahora. La primera pregunta es ¿con qué frecuencia hacen festivales góticos, tanto en Alemania como en España? Pues en esta pregunta también hay una diferencia muy grande entre España y Alemania, ya que en Alemania, por ejemplo, se hacen festivales continuamente. Los más conocidos se celebran en verano, que digamos serían el Weigothic Treffen y el Mera Luna, pero el resto del año puedes encontrarte todo tipo de festivales a lo largo de lo que es todo este país. Más específicos de Gothic Rock, más específicos de EBM, más específicos de Death Rock. Y bueno, sí que he de decir que en Alemania, por ejemplo, con mi banda, con Nox Interna, yo he llegado a tocar en el Weigothic Treffen, en el Castle Rock, en el Encien Festival y bueno, pues en otros muchos festivales que suelen organizarse allí, ya que la escena pues es mucho más grande. En España, por ejemplo, antes de que comenzase la pandemia, hace un par de años más o menos, se organizó el Dark Mad y se está planeando organizar el Dark Mad 2022. Es un festival en el que entran todo tipo de bandas, ya sean un poquito más electrónicas, un poquito más guitarreras o un poquito más folk, no le hace absolutamente asco a nada, al que por desgracia, pues yo no pude asistir porque todavía estaba viviendo en Alemania. Pero bueno, como he dicho al principio de la pregunta, la diferencia que hay es muy grande, ¿no? Ya que la mayor parte de los eventos, te diría, que incluso de toda Europa suelen organizarse en Alemania. Vaya, qué vidia, es bastante diferente aquí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué vestimenta o estilo son los más usados allá, es decir, en la escena gótica? Pues esto es curioso, porque yo te diría que, por ejemplo, en España la vestimenta suele ser un poquito más cercana al Old School Goth o al Old School EVM. Suele haber tanto estilo como de electrónica o como gótico, pero clásicos los dos. De vez en cuando puedes encontrar algún Cyber Goth, algún Steampunk, pero no es lo común. Sin embargo, en Alemania, pues, puedes ver todo este tipo de estilos e incluso vas a ver estilos nuevos que están naciendo, ¿no? En el Wait Gothic Treffen o en cualquier festival en Alemania te puedes encontrar todo tipo de estilos. Desde, bueno, pues como he comentado, Cyber, a Steampunk, a Victoriano, a... Bueno, pues una variedad enorme. Bueno, sí hay una amplia gama de información y una amplia gama de estilos. Aquí en Perú no está muy definido todavía. La gente suele mezclar bastante sus estilos al momento de vestirse. Resulta también bastante interesante, pero no hay como una igualdad, ¿no? No hay como un estilo definido aún, pero aquí la gente, si dice, suele vestir bastante bien. Es muy entusiasta con la ropa que usan. La siguiente pregunta es, ¿hay elitismo o racismo hacia otros góticos o extranjeros? Yo te diría, Drásir, que el elitismo existe en todas las subculturas góticas del mundo. El racismo, por otra parte, sí que te podría decir que tanto en España como en Alemania es prácticamente inexistente. Puedes encontrarte, a alguna excepción de alguien que sea un poco más racista o lo que sea, pero normalmente está muy mal visto dentro de lo que es el rollo oscuro o siniestro, tanto en Alemania como en España. El tema racista está bastante condenado por los propios góticos. Y vamos, ya te puedo decir yo que el cosmos es muy pequeñito, ¿eh? Pero últimamente han empezado a venir gente de Latinoamérica y demás y nos emborrachamos todos juntos. ¡Eso es lo mejor que hay! Vaya, definitivamente es otra cultura. Sé que tiene también sus cositas malas, pero está bastante bien. Aquí en Perú se suele idolatrar mucho a los extranjeros y principalmente si vienen de Europa, ¿no? Tenemos la creencia de que ellos son más auténticos y que saben más de la subcultura. O sea, podría ser cierto, pero no hay por qué van a gloriar a otros, ¿no? Aquí también hay mucha información, mucho que dar. Y si hay racismo entre nosotros. Lamentablemente el tema del racismo no solo afecta a la subcultura gótica, sino también a los peruanos y latinoamericanos en general. Mis suscriptores de otros lugares de aquí lo pueden afirmar. Y es algo que se debe erradicar, ¿no? Todos somos iguales, seamos peruanos, españoles, alemanes, mexicanos, brasileños. Todos somos iguales. En el caso de los góticos, todos somos iguales, ¿no? Y por qué discriminar por raza o por tamaños o por género musical o por orientación sexual. Es un tema delicado, pero pienso de que no debería existir esa clase de diferencias. Richi, bueno, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias y quisiera que dejes algunas palabras a los seguidores del canal para que puedan seguirte y compartir tus videos también. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias a ti, Drasir. Muchas gracias también a tus suscriptores. Deciros únicamente que si queréis pasaros por mi canal, a echaros unas risas, ya que como he dicho antes, pues trato todo este tema de la oscuridad y la melancolía. Pero en tono de humor. ¡Y nada más! Un abrazo muy fuerte para ti, Drasir. Otro muy grande también para todo Perú. Y nos vemos. Muchas gracias, Richi. Muchísimas gracias. Y realmente ha sido un honor y un placer tenerte en mi canal. Espero que podamos hacer otra colaboración. Si a ustedes les gustó este video o esta clase de videos, dejen su like, compartan, comenten lo que ustedes quieran. Quiero saber su opinión. Si les ha gustado, si quieren que lo hagamos otra vez, si quieren que hablemos de otro tema, síganme en mis redes sociales, sigan a Richi también. Compartan este video, activen la campanita, suscríbanse si no lo están, por favor. Así me ayudarían mucho a mí y a Richi también. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Drasir y nos estaremos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!